Hola a todos y a todas, bienvenidos a Jurassic World The Game Y bueno, ¿qué os traigo aquí? Este es un núcleo Osteus Llevaba tiempo buscando uno, o esperando que aparecese el evento para desbloquearlo No fue el caso, pero lo encontré en el mercado, lo daban por dinero o algo así Y dije, de cabeza, porque es uno del tipo este, del tipo... ¿Esos tipo arrecife? No, esos tipo... tipo cuevas, ¿no? Más o menos Y como no tengo muchos de este tipo, tengo el Ammonite aquí, la versión... está nivel 20, ¿no? Pero aparte de esto, los demás que tengo son bastante flojillos, entonces me viene muy bien tener este legendario Duncleo Osteus Aún así no puedo conseguirlos, porque no los tengo desbloqueados, pero bueno Aquí está, la verdad es que estoy muy contento ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna novedad? Sí, creo que sí Creo que tengo más novedades No, porque este de aquí ya lo viste, es verdad Cuando abrí el sobre me salió el Apatosaurus Que resulta que tiene muchísima vida, así que a lo mejor lo podemos probar ahora en PvP Porque es lo que vamos a hacer hoy Pero antes vamos a jugar una de esto Una de esto, porque estoy quedando sin dichosos potenciadores Me gusta usar esto, así que vamos a darle al de Delta, asistencia Y a ver si tenemos suerte Últimamente no estoy teniendo mucha suerte con estos potenciadores Por eso no juego demasiado con los Raptores Porque no me está dando la ruleta tantos buenos resultados como antes Antes me salían muchos sobres Ahora ya, casi nunca Estoy ahí, cerca, cerca Vaya, mala suerte Venga, siguiente En Parasaurolopus Y más comida A ver ahora Vamos a darle ya Oh, se estáis dando cuenta O se estáis dando... Esto es gafismo Soy gafe Soy muy gafe Ahora voy a darle un poco antes Y... es que es horrible O sea, es muy triste Venga, el último No, de esto no tengo a tener que gastar billetes En este punto Y ni siquiera me dan uno dorado O sea, es muy lamentable Muy lamentable Fuera, fuera Quita, no quiero verte Bueno, pues vamos a... Vamos a empezar a hacer un poco de... Un poco de PvP Porque no hay por aquí nada especial Tenemos esto que es un evento VIP exclusivo Tenemos ya casi... Otra vez casi 10.000 Seguramente en el próximo vídeo Y la semana que viene Podremos abrir un nuevo Sobre VIP Y veremos que nos toca Porque... Los bichos VIP son bastante... Bastante pepinos Vamos a empezar con el campo en vivo... Terrestre Vamos a poner... ¿Qué ponemos? Bueno, es un Apatosaurus Primero Que tiene mucha vida Luego vamos a poner... Uno de los imorfodones ¿Por qué no? Y para terminar El Sarcosuchus Que tiene... De los acuáticos que tengo Es el que tiene más daño Vamos a ponerlo aquí al final Y vamos a darle a inicio A ver contra quién nos toca Y qué tal se nos da esta vez ¿Vale? ¡Uh! 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 Vale, 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 vale Ya veo Vale, acaba de cambiar, eh Atentos Vale, podemos atacarle ahora Pero no le sacaríamos suficiente daño Vamos a acumular Porque no tiene ningún volador Además, ahora mismo Así lo más chico que voy a hacer Es cambiar otra... Eh... Al Microposaurus Y acumular uno Vale, tiene uno acumulado Tengámoslo en cuenta Vamos a acumular uno Y a bloquear uno Porque ahora nos sacará este Y puede hacernos daño, eh Vale Va a cambiar Al herbívoro, ¿verdad? Y es posible que me ataque con dos De no haber bloqueado Ahora estaría muerto Vale, no No porque decide acumular Decide acumular Yo voy a mandar este Y voy a acumular también Voy a acumular todo Vale, él bloquea Mejor Bloquea con uno Pero tiene cinco ahora Va a cambiar Tiene cuatro Va a atacarme con los cuatro No me ha atacado con los cuatro Así que vamos a acumular A tope Y... Vamos a atacarle Vale Nos llega dos Vale, le dejamos un poco de daño No mucho Pero eso ayudará a nuestro Sarcosukus luego Siete Va a gastar los siete Va a gastar los siete Vale, ningún problema Ahora tenemos la delantera Tenemos un montón de puntos Tenemos los ocho Este muere de dos Y... Realmente aquí Pues voy a acumular Todo lo que pueda Y a defender Tenemos que cargarnos A este Deinokeirus Que era un Deinokeirus ¿Verdad? Sí, Deinokeirus Con el Sarcosukus No tenía otra Y tiene muy poca vida Así que... Me tiene cuatro Va a acumular los cuatro Y yo voy a atacarle con cuatro A ver si... A ver qué hace Vale, bloquea con... Es muy... Vale, eso ha sido listo Eso ha sido bastante listo Porque ahora básicamente Me va a destrozar O sea... Vale, ahí tenía que haber atacado Con menos Porque es la típica estrategia La típica de... Te bloqueo con todo Pero la siguiente ya no La siguiente acumulo Ahí no lo leí bien Y... Ahora no sé Yo si voy a conseguirlo Imagino que sí Pero... Bloquea con dos Vale, sí me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo... De sobra Vale, vale, vale Pero esa fue una buena decisión Y yo... Ahí no pensé No pensé bien Podía haberle sacado Muchos más puntos Victoria La primera es una victoria Estupendo Vamos a ver La ruleta La ruleta La ruleta de la... De la desgracia Hay algo interesante en esta ruleta Aparte de un sobre VIP No parece, ¿verdad? No hay sobres esos de los mamuts Ya no, ¿verdad? No Mira, acabo de pasar por uno VIP Me cago en la... 25 de ADN Es un poco mierda Pero bueno Vamos a darle Otro campo Otro campo en vivo Esta vez Vamos a poner a... Al Prionosucus Primero Luego al Dimorfodor Y para terminar Al Tiranosaurus A ver qué tal Vamos a darle inicio Y que la suerte Nos acompañe Espero que empiece Con un carnívoro Espero que empiece Con un carnívoro ¡Mierda! Lo tiene al final el carnívoro Pero bueno Uf, Diplotator Uh, uh Niveles, ¿eh? Ese Prionosucus Ese Prionosucus Nivel 36 Vale, uno Uno que no ha gastado ahí Que yo sí que voy a gastar No tiene eduboros Así que guay Aquí hay que acumular Porque él va a defender Ok, va a defender Va a cambiar al carnívoro Seguramente No Vale, atacamos con todo O acumulamos con todo Voy a acumular con todo Él va a bloquear con uno Y acumular uno Tiene cuatro ahora ¿Qué va a hacer? Va a atacarme No Vamos a darle tres A ver A ver qué hace Vale Justo Justo tres Me cago en todo Qué hijo de la grande Le ha salido Brodada esa, ¿eh? Y ahora le va a destrozar Le voy a dar con tres Otra vez Porque ya sabemos Esto cómo va De hecho le voy a dar Sí, le voy a dar con Voy a bloquear uno No con... Mierda Este sabe lo que hace Y ahora me va a destrozar Con los siete ¿Verdad? Bueno, pues creo que Esta la voy a perder Me da a mí Como no lo haga yo Ahora muy bien Pensé que le podría Engañar Pero no Más bien Él me ha engañado A mí Es que estoy fatal Ahora mismo, ¿eh? No voy a poder No lo voy a conseguir Cuatro Hay que darle con... Hay que darle con todo Porque... Ahí ya me da igual Es que me da igual Es que si me llega a bloquear Con los cuatro Me jode ahí Y no quiero Porque mi Rex Es más fuerte Que es Usukomaimus Y ahí es donde tengo la ventaja Tiene siete Pero claro Es que yo soy más fuerte En principio Así que necesita todo Para matarme Es que he ganado Ahora mismo O sea, no se ha dado cuenta Tenía la delantera Tenía la delantera Y de alguna manera No... No la he sabido aprovechar Pues vale Es que ya está Es que ya está Lo ha hecho muy bien O ha tenido mucha suerte Al principio Con los bloqueos Pero ahora... He terminado ganando Así que... Bueno Pues veremos ahora La ruleta Veinticinco otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Veinticinco Venga Un último de campo en vivo Que creo que tengo Tengo el Carnoraptor Vamos a colocar al Carnoraptor Vamos a colocar a... Vamos a colocar al Microposaurus Por aquí Vamos a colocar al Sunosaurus Y al Microposaurus Porque seguro que habrá algún carnívoro Así que vamos a darle Microposaurus es el acuático más débil Que tengo ahora mismo Así que no me da... Pero es que... Es que casi siempre hay un carnívoro O sea, hay un... 75% Mira Hoy no O sea, con esta persona no Esta persona no ha usado ningún carnívoro Sucoripterus La madre que le parió Este es muy peligroso Vamos a cambiar ya No imaginemos al Sunosaurus aquí Pero, joder Este bicho revienta De hecho me puedo reventar ahora mismo Si me ataca con los tres Pero no lo voy a hacer Vamos a atacarle con... No, vamos a acumular con... A ver qué hace Defiende Vale, vale Bien, Belz Bien No te precipites Me ataca con uno Y bloqueará con dos Vamos a darle cuatro Y acumular dos Vale, pero... ¿Le matamos? Le matamos Sí Le matamos Pero ahora nos sacará él El... El... El Prionosaurus este Y... Básicamente nos matará Nos matará, ¿verdad? Y el Carnoraptor ahora mismo No es el mejor para tener Por mucho daño que haga Vale, estoy debo de morir de esto Porque creo que no le quedó nada Para defenderse Vale, perfecto Y en principio Limnorincus A 37 Este nos debería de atacar con todo Por favor, gracias Se acaba de sentenciar O sea, no hacía falta Atacarme con todo Pero obviamente podía haberlo bloqueado Con esos osos Que usé para acumular Así que... Vamos a darle Los seis Y... GG El Carnoraptor revienta Revienta de lo lindo Y quiero estrenar ya El Duncleosteus Así que después de esta Vamos a los acuáticos Y... Y a ver qué tal Yo... Por lo general no me considero bueno En cosas de estas O... Imaginaos Me hubiera tocado uno de esos Y... Doy palmas con... Con el... Con las nalas Básicamente De la felicidad Pero no Campo en vivo Venga, del acuático Duncleosteus En qué punto se encuentra Se encuentra aquí Sigue siendo el segundo más fuerte Que tengo de... De este tipo Así que... Guay Vamos a colocarnos primero a... Alguien con mucha vida A Monite Venga Primero a Monite Segundo... Segundo... El Stixosaurus Y por último El Leopleurodor O no No, por último El Cronosaurus Que tiene un ataque Muy, muy bestia Eh... Vamos a darle Venga Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Uh! Vale, tiene una configuración similar Salvo que él no tiene de... De tipo superficie 25, 25, 23 Eh... Ojo Vale, él no ha gastado su punto Así que... Vamos a cambiar ¡Uh! Hay como lag Vamos a acumular Él ahora puede cambiar perfectamente De hecho no lo hace Va a defender con dos Posiblemente Voy a seguir acumulando Vale, defiende con dos Estupendo Cambia Es que muchas de estas personas no... O son muy nuevas O son gente muy joven Que no... No piensa bien las jugadas Acaba de darme con todo Ahora mismo Y ni siquiera me ha matado Es lo peor que podría haber hecho Y... Vale, suficiente Voy a ahora acumular con todo No es que yo sea muy bueno Yo soy como un promedio Pero... Las personas contra las que me toca jugar Pues... Eh... No sé No... No hacen los cálculos Yo creo Directamente Porque aquí ahora Acaba de gastar Bueno Teniendo en cuenta Que yo podía haberlo bloqueado Pero claro ¿Qué iba a bloquear realmente? En fin Vamos a darle ahora A... Uno Dos Tres Es suficiente Y vamos a bloquear con cuatro Eso está... Aún teniendo ahora Ahora El... El Liopleurodón es este El Pilosaurus Al 23 Que es muy poderoso Creo que no Que con cuatro No me vence Yo tengo ocho Así que GG Eso ha sido bastante Directamente Muy, muy fácil Bueno Pues vale Genial oso Genial Estupendo Y otra vez con esto Voy a cerrar los ojos Voy a contar hasta cinco Cinco Cuatro Tres Dos Una Una Click Esos dos cincuenta Hubiesen estado ricos Pero esos mil ochocientos de oro Son una basura Venga Campo envío Otra vez Vamos esta vez a poner primero a... Al Liopleurodón Luego el Prognatodon Y luego el Duncleosteus Aunque franca no hay Duncleosteus Aquí no Necesito otro Duncleosteus Básicamente Pero bueno Uh, uh Mosasaurus Empezamos con ventaja o con desventaja Mierda Vale, empezamos con ventaja Mosasaurus Yo también quiero un Mosasaurus No tengo ninguno aún, eh No tengo un Mosasaurus Aún no me ha tocado Ni en ningún sitio Vale, dos Cambia Al Arquelón Bien Va a bloquear No, ataca Vamos a cambiar Sí Y vamos a acumular Tiene dos Cambia O no cambia Ataca con los dos Bueno Pues vale Y ahora nosotros Nos lo cargamos 8, 5, 7 Me cago en la... Verga Demasiado flojo Duncleosteus En nivel 10 solo Seguro que a más niveles Es una máquina Pero ahora mismo no, eh Ahora mismo no Nos acaba el Cronosaurus De un golpe nos mata En principio Vale Va a acumular uno Va a poder acumular O defender uno Con este no tengo No tengo la ventaja Tengo que cambiar Le vamos a dar con 3 Para asegurarnos Básicamente Y acumular con uno No estamos pudiendo Acumular mucho Para el golpe final Pero... Vale Él tiene 5 Va a tener que gastarlo todo Sí Lo gasta todo Y se queda un poco vendido Ahora mismo Contra mi Prognatodon No tiene un mal ataque Precisamente Y ya está Este es el único juego En el que se me da bien O es lo que digo O a todo el mundo Se le da muy mal Yo es que no lo sé Tiene que ser eso Porque Otra cosa No Vale que yo hago Los cálculos y tal Pero mis cálculos Son bastante básicos Y voy muy simple De manera defensiva Y conservadora De manera que No sé Es que tampoco Es que no lo sé Oh Que asco Tío Venga Una más Una más Una más De acuático Que tengo por aquí El Pliosaurus Tengo Plesiosaurus También Tengo otro Plesio Pero este Plesio Es un poco mierder Quizás te habría De subirle el nivel O También podría Pagar Un poco de esto Por el bien Del vídeo Y ya está Sí Porque es que El otro es demasiado débil Y aquí tenemos Una monite Que la verdad Es que está bastante Tochito De hecho Podríamos haberlo Colocado primero Mierda Mierda Teníamos que haberlo Puesto primero La monite Ahora tenemos Una desventaja clara Aquí hay que cambiar Sí o sí Hay que cambiar Y empezar a acumular Aquí como Como locos Vale Bloquea Lo cual es fantástico Y va a cambiar No Va a acumular Seguramente Me pregunto Si va a defender No defiende Vale Este va un poco más Agresivo Va a cambiar Y ahora va a atacarme Seguramente con todo Es posible Con tres No Tenía tres Vamos a darle con dos Porque si bloquea Con tres No bloquea con uno Mierda Bueno Pues mira Este ya está tomando Decisiones más Más agresivas Este parece que va más Al acumular Que al defender Ese es más como yo Parece Y me mata Aquí voy a Voy a defender A tope Porque Él va a bloquear Va a bloquear Va a bloquear Con casi todo Y ahora va a tener Que adivinar Si yo bloqueo O no bloqueo Vale Aquí es donde Voy a atacar Voy a darle Cuatro Pero me basta Me basta Es verdad Me basta Pensaba que no Pensaba que con uno No Pero si Verdad Tenía más Más ataque Que vida Uff Vale Aquí es donde Vale Me da con todo Salvo con uno Pero es que yo Aunque tenga Ahora desventaja Con el mío Creo que me basta Para cargármelo Si me basta Me basta Tengo ocho Me basta Pero este ha jugado De manera que me ha costado más Predecirle Porque ha acumulado más Que defendido Y eso le ha beneficiado En tener más puntos Para luego Defenderse Y atacar Así que ha sido este Un buen combate Para finalizar Más interesante Que los demás Definitivamente Pero hemos salido Airosos Por suerte Aunque no creo Que salgamos Airosos De la ruleta De la desgracia Que no nos toca Nada Nunca Es horrible Es lamentable Un sobre Un sobreviv Aquí Aquí te lo pones Vamos a hacer lo mismo Vamos a cerrar los ojos Y a contar hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me cago Acabo de pasar de largo Bueno Cincuenta Mira Bueno Meh Cincuenta Nada Pues una mierda Pinchada en un palo Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Seguramente Eh Alguna Intercambio interesante Por aquí Uh 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 Que tenemos por aquí Porque somos Mosasaurus O Un cronosaurus Por Oh Por cuatro mil cuatrocientos De billetes No Me apetece ahora mismo Un cronosaurus Y esos intercambios Tampoco me interesan Tampoco me interesa Eso tampoco De hecho No Nada 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 Eh Tengo algún dinosaurio nuevo Eso es lo que estoy pensando No A ver Tengo el metrodon Al treinta Que ahora es mi tercer Carnivor más fuerte Y si Tengo dos Un morfones Podría hacerme un Un morfone Al cuarenta Pero hasta que no lo necesite No lo voy a hacer Ah si Tengo el euplocefalus Al cuarenta Lo tengo maxeado Pero no es legendario Es muy raro Y que más Ah si la misión La misión En la que estoy ahora Necesito gastar Veinte millones De monedas Por suerte Cuenta todo 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 gasto De monedas Cuenta para esta misión Ya tengo trece millones Así que me falta poco Seguramente En el siguiente episodio Podremos abrir un nuevo Sobre VIP Y eso me pone Muy 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 feliz Muy feliz Espero que os haya gustado Dejad un buen like Para apoyar la serie Si queréis que suba más Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós